Esta es una feria de artesanías y especialmente una feria de diseño. Es la Expo Diseño de la Ruta del Diseño Misionero. ¿Me podría comentar un momento de qué se trata la Ruta del Diseño? La Ruta del Diseño es un certamen que se organiza hace varios años desde el Espacio Mujeres del Ministerio de Turismo de la provincia para unir el diseño de autor con el destino Misiones. Por lo general se hace en cada localidad de la provincia donde se hace un certamen donde quedan los finalistas que pasarán a competir por el título de embajador del diseño misionero. Pero la idea también es promocionar con las temáticas el destino Misiones. Es decir que tenemos gente de toda la provincia, ¿no es cierto? Así es, te vas a poder encontrar con diseñadores de toda la provincia. Yo, por ejemplo, soy de Obera. ¿Y desde cuándo están acá en la Costanera? Esta muestra va a durar un mes, desde el día 19 de febrero hasta el 19 de marzo. Nosotros hoy, o sea, particularmente vine yo esta tarde, pero los chicos ya estuvieron en el fin de semana anterior. ¿Y en este?